Sí, fuimos convocados el 19 y 20 de este mes en el CENAR, debido a que por intermedio del Ministerio de Educación, el cual pertenece a la actividad del boxeo, van a armar escuelas de boxeo para chicos de 10 a 17 años, un boxeo sin contacto, o sea que va a ser el soga, gimnasia, todos movimientos de boxeo, pero no están autorizados a combatir. ¿Y es tener uno aquí en Villa María y sumar a escuelas paralelamente? No, 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 ya está. Ya fue designada Villa María, San Francisco, Río Cuarto y Villa Carlos Paz. ¿Y esto cuándo se va a empezar orgánicamente a llevar a cabo? Estamos esperando de un momento a otro que lleguen ya las autorizaciones, porque los chicos van a tener que tener, como los boxeadores amateurs, un estudio completo, electrocefalograma, electrocardiograma, actitudes físicas normales, y apenas nos den el visto bueno ya comenzamos a trabajar. Mirá, la idea de lo que se habló ahí en la reunión es sacar, si bien los chicos ponen alguna actividad, copiar un poquito lo que está haciendo Cuba, esos países que tienen chicos ya de 17, 18 años en las Olimpíadas, y nosotros recién a los 22, 23 años recién tenemos deportistas que van a comenzar. La idea es formar deportistas jóvenes, si bien van a empezar en el boxeo, pueden terminar siendo jugadores furos, basquetbolistas, o sea, nosotros vamos a estar más o menos ubicándolos en qué deportes pueden andar bien.